La comunidad educativa del Centro Escolar María Llanes recibió con mucha alegría el mejoramiento del área cívica, batería sanitaria, construcción de andenes, entre otras obras metálicas. Me siento feliz por inaugurar la escuela, donde he estudiado bastante tiempo. Eso es una alegría porque podemos jugar en el ambiente que hay aquí ahora. Es lindo y bonito jugar de nuevo como se sentía antes. Aquí vemos restituido el derecho de los niños y niñas para estar en un ambiente agradable, bonito y seguro. Venimos a hacer la entrega a la familia y a la comunidad educativa de este sector del mejoramiento de la Escuela María Llanes, que consiste en la rehabilitación de dos baterías sanitarias, que es el reemplazo, pues prácticamente se rehabilitó el sistema eléctrico, la reparación de puertas y pintura en general. Dice que hay 280 metros de cascote de concreto para la plaza cívica que le llamamos, que es aquí un centro, una especie de cancha techada para que los niños y las niñas y la comunidad educativa puedan gozar de la sombra, de la tranquilidad. Los protagonistas son 400 estudiantes. Desde que el gobierno asumió el poder se ha encargado de mejorar cada centro educativo. Porque estamos hablando de un centro educativo que tiene una matrícula de un poco más de 400 estudiantes y 23 docentes. Aquí se atienden las modalidades de educación inicial y primaria. Además de eso, es un centro que continuamente está participando en todos los concursos que se impulsan como Ministerio de Educación y como Alcaldía Municipal. Y es un centro que, junto con su comunidad educativa, pues se ha destacado en todas, participando en todas las actividades que promueve nuestro Ministerio de Educación y el gobierno local. Entonces vemos cómo se continúa fortaleciendo la educación y qué mejor manera, pues, que a través del mejoramiento de los ambientes de aprendizaje. Y esto va a permitir elevar el rendimiento académico y que los niños y las niñas tengan sus espacios. La inversión de esta obra asciende a más de un millón de Córdobas, lo que permitirá que los estudiantes estén en ambientes dignos. Para Noticias al Cierre les informó Tatiana Ruiz.